Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Navarra, examen de junio de 2021. Primera pregunta, dice, una muestra de cobalto 60 posee una actividad de 1,251 por 11 becquerelio. Recordad que becquerelio es desintegraciones por segundo. Completa la ecuación de desintegración indicando de qué tipo se trata. Lo único que hay que calcular es qué partícula hay aquí. Para lo cual recordamos que el superíndice se mantiene y el subíndice se mantiene también. El superíndice es el número de nucleones y el subíndice la carga. Como vemos aquí tiene que haber un menos uno cero, es decir, una partícula beta negativa, un electrón. Pasados de años su actividad de 3,36 por 10 elevado a 10 becquerelio, normal que sea más pequeño, ¿de acuerdo? Pasa el tiempo y va disminuyendo la actividad. Hallar el periodo de semidesintegración. Aplicamos esta ecuación de la desintegración radiactiva. Tomamos logaritmo, despejamos, periodo de semidesintegración, sustituimos y calculamos. Fijaros que si aquí el tiempo lo dejo en años, ahí vamos a tener años también. Si queremos pasar a los segundos, pues tendríamos segundos. Y sé, ¿cuál es el número de núcleos que había inicialmente? Recordemos que la actividad es igual a lambda por n. En este caso, a sub c es igual a lambda por n sub cero. En vez de lambda, podemos poner logaritmo neperiano de 2 dividido por el periodo de semidesintegración. Pero ahora aquí hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado. La actividad viene en desintegraciones por segundo. Por lo tanto, el periodo tenemos que ponerlo en segundos. En vez de 5,27 años, días, horas y segundos. Y nos da un valor de 3 por derivado a 19 núcleos. Bien, pasamos. Sabemos que una lente convergente de distancia focal 4 centímetros, por lo tanto, valor positivo, lente convergente, provoca una imagen ampliada 8 veces de un objeto. Pero fijaros que no nos dicen si esa imagen es invertida o derecha. Por lo tanto, vamos a tener que hacerlo dos veces. Lo cual también viene ratificado por el enunciado del apartado a. Obtener las dos posiciones en las que puede estar el objeto. Recordad, y prima partido y igual a 8. Eso es cuando la imagen es real. Valor positivo, imagen real, perdón, imagen derecha. Y eso es igual a s prima partido s. Esta es una de las ecuaciones de las lentes delgadas. Despejamos s prima y igual a 8s. Y esta es la otra ecuación de las lentes delgadas que todos conocéis. 1 partido f prima, 1 partido s prima, 1 partido s. 1 partido f prima la distancia focal. S prima es la posición de la imagen y s es la posición del objeto. Esta s es la que nos piden. Por lo tanto, en vez de s prima, ponemos 8s. Despejamos s y obtenemos un valor negativo. Siempre tiene que ser negativo. El objeto siempre está a la izquierda de la lente. Menos 3,5 centímetros. Ahora hacemos igual. Solamente que i prima partido y no va a ser igual a 8, sino igual a menos 8. Este signo negativo que nos indica que la imagen es invertida. Hacemos lo mismo. Calculamos y tenemos un valor de menos 4,5 centímetros. Recordad que el foco está a 4 centímetros. Por lo tanto, va a estar a la izquierda del foco o a la derecha del foco la imagen. La imagen no, perdón. El objeto. Vamos a verlo en los dos esquemas. Fijaros que aquí está la derecha del foco. Por lo tanto, s igual a menos 3,5. Boom. Y ese prima estaría aquí. ¿De acuerdo? Tamaño de la imagen, 8 veces superior. Derecha. Aquí, si la ponemos a la izquierda del foco, la imagen es invertida. Perdón. Tercera pregunta. Deducción de la velocidad y la energía en una órbita circular. Teoría por y dura, así que aquí la tenéis. Podéis parar el vídeo, leerlo. Solamente recordad que esta ecuación me va a hacer falta ahora. ¿De acuerdo? 4pi cuadrado r cuadrado t cuadrado gm partido r. Pasamos a ver el apartado B. Un satélite de 500 kilogramos orbita en una órbita circular alrededor de un planeta con un periodo de 20 horas y a una distancia de 3,75 cuadrado a 7 metros de su centro. Hallar el valor de la constante de gravitación. Fijaros que en esta ecuación cualquiera de estos datos me lo pueden pedir. En este caso me han dado el periodo, la masa y la distancia. Pues podemos calcular aquí. Y esto tiene la ventaja de que sé lo que tenemos que obtener. Recordad que es igual a 6,67 por 10 elevado a 11. Yo despejo y obtengo 6,61 por 10 elevado a 11, lo cual me da una idea que podemos estar haciéndolo bien. Solamente aquí, claro, estos valores no serán exactos en 20 horas, no creo que sea exacto. Y por eso no me sale exactamente el 6,67. B. ¿Cuál es el valor de la fuerza a la que se ha sometido el satélite? Fuerza de atracción gravitatoria. Sustituimos, calculamos y obtenemos. Y C. Hallar la energía mecánica del satélite. También la había calculado anteriormente. La energía mecánica, este valor de aquí que todos conocéis. Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor negativo. Fijaros lo que me ha pasado a mí. He tenido que repetir el vídeo porque al estar leyéndolo me he dado cuenta de que se me había olvidado el signo menos. Bueno, aquí sí lo tenía, pero aquí no. ¿Cómo pueden puntuar ese error en un examen de selectividad? ¿Yo cómo lo haría? No le quitaría nada. Es sencillo. Se ve palmariamente que es un olvido. Si aquí está el signo menos y aquí no está, es porque se ha olvidado. Ahora, si no lo ponéis en ningún sitio, pues sí ya es un error más grave. La energía mecánica siempre es negativa. Pregunta teórica. ¿Campo magnético? ¿Fuerza magnética sobre una carga de movimiento? ¿Fuerza de Loren? ¿Vector campo? B. 2,5 puntos. La verdad es que no soy nada partidario de estas preguntas tan extensas. En primer lugar porque se puede contestar de una forma más abreviada, de una forma más amplia. ¿Y cómo van a puntuar los profesores que corrigen en selectividad? Pues en principio no lo sabemos. Al acuerdo, vení, que llegue. Yo creo que lo he hecho bastante amplio. Podéis parando el vídeo y leyendo. Pero bueno, lo que os aconseguéis en vuestro profesor. ¿De acuerdo? Teoría pura y dura. Por ahí sigue. También podéis parar aquí. Y por aquí. Fijaros que la pregunta es larguísima. Por lo menos yo la he contestado muy larga. Muy, 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 muy larga. Cinco. Este problema me mosquea. Y ahora diré por qué. A ver si me doy cuenta al leerlo. Si me he cometido algún error. Si no me lo decís vosotros. Porque no lo veo normal. Dice. Supongamos una carga Q fija. Aquí. En el origen de coordenadas. Vale. Se lanza desde el infinito con una velocidad de 3000 metros por segundo. Una partícula de carga negativa. Q prima. Esta de aquí. De menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 C. Es decir. Un protón negativo. Es decir. Un antiprotón. Puesto que la masa es 1,6 por 10 elevado a menos 27. Esta carga tiene la carga del electrón. Pero la masa es el protón. Por lo tanto es un protón negativo. Se mueve horizontalmente hacia la izquierda. Hacia la carga Q. La partícula separa a una distancia de 3 metros de la carga Q. Es decir. En este punto. Se va frenando. Se va frenando. Se va frenando. Y aquí se detiene evidentemente. Luego para la derecha. ¿Qué podemos deducir? Que Q prima es negativa. Hallar el valor de Q. ¿Qué es lo que hago? Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica en el infinito del sistema. Va a ser igual que la energía mecánica en el punto 3,0. Aquí. Energía cinética en el infinito. Energía potencial en el infinito. Energía cinética en el punto 3,0. Energía potencial en el punto 3,0. En el infinito la energía potencial 0. En el punto 3,0 la energía cinética 0. Por lo tanto la ecuación me queda de esta forma. Un medio de V cuadrado. 0, 0, K, Q, Q, R. De aquí despejo Q. Y si no me he equivocado en nada. Me sale este valor. 1,5 por 10 elevado a menos 11 C. Fijaros que esta carga Q. Es mucho más pequeña que esta de aquí. Lo cual ya me mosquea. Pero ahora el mosqueo aumenta. B. Hallar el valor del campo electrostático que crean las dos cargas una vez que estén en reposo en el punto medio de ambas. Es decir, en este punto en medio, que está a 1,5 metros de cada una de las cargas. Es que hay que calcular. Yo aquí lo que entiendo es los dos campos eléctricos y sumarlos, claro. Bueno, esta carga negativa crea en este punto un campo eléctrico hacia la izquierda. Y esta carga negativa que hay aquí, la Q', crea un campo eléctrico hacia la derecha. ¿Qué es lo que hago yo? Calculo los módulos y luego pongo vectorialmente lo que vale. La primera hacia la izquierda, la segunda hacia la derecha. Si esto se quedara así, bueno, vale. Pero si lo que me piden es el campo eléctrico total, tendré que sumarlo. Este valor positivo y este valor negativo. Pero este, el positivo, es muchísimo más pequeño que el negativo. Y por lo tanto, prácticamente es despreciable. ¿Qué ocurre? Que entonces el campo eléctrico es como si solamente fuera debido a la carga Q. Bueno, pues listo. Si veis algún error aquí, me lo decís. Vamos. Una onda transversal sinusoidal de 10 centímetros de amplitud. Fijaros que pongo aquí los datos. Y longitud de onda de 200 centímetros. Se propaga en el sentido positivo del eje X, hacia la derecha. Por eso aquí va a haber un signo menos. ¿De acuerdo? Este signo menos proviene de que va hacia la derecha. Entonces vamos como origen la oposición X igual a 0. Vale. En el instante inicial, lo ponemos aquí, T igual a 0. El origen, X igual a 0, tiene una elongación Y igual a 0. Y su velocidad negativa. Todo eso está aquí, entre paréntesis. Ah, hay que calcular la ecuación, o hallar la ecuación de onda. Bueno, primero calculo F. Luego calculo omega. Y luego calculo K. Esto me va a hacer falta. Y ahora, aplicamos lo que nos dice aquí entre paréntesis. Esta es la ecuación general de una onda transversal. Sustituimos para Y igual a 0, T igual a 0, X igual a 0. Y la fase inicial no la conozco. Pero para que esto sea 0, la fase inicial tiene que valer o 0, o pi, o 2pi, o 3pi, etc. ¿Cómo lo vamos a deducir? La velocidad es igual a la derivada de la ecuación con respecto al tiempo. A omega, coseno de omega, t, menos K, X, más phi, sub 0. Sustituimos. Velocidad. Que no lo sabemos. 10 pi, coseno de 0, más 0, más npi. Porque aquí decimos que era o 0, o pi, o 2pi, o 3pi, etc. Pero para que esto sea negativo, n no puede valer 0. Tiene que valer o 1, o 3, o 5, o 7. Pero 1, 3, 5, 7 son equivalentes. Y por lo tanto, voy a tomar este valor, el 1. Por lo tanto, en la fase inicial va a valer pi. ¿De acuerdo? B, máxima velocidad de vibración de cualquier partícula de la cuerda. La velocidad, hemos dicho que es igual a omega, coseno de bla, 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 bla. La velocidad máxima será igual a A por omega. A por omega, 10 por pi, 10 pi centímetros por segundo. Y C, velocidad y elongación de una partícula situada a 150 centímetros a la derecha del origen, en el instante, T igual a 3,25 segundos. Velocidad y elongación. Entonces, en esta ecuación de la velocidad, en esta de aquí, sustituimos todo, T por 3,25, X por 150, y nos da un valor de menos 22,2 centímetros por segundo. Es decir, se está moviendo hacia abajo. Y, la elongación, sustituimos también, y este tiene un valor de 7,07 centímetros. Es decir, que está en la parte de arriba, moviéndose hacia abajo. ¿Vale? Seguimos. 7. El sonido, intensidad sonora y nivel de intensidad sonora, definición y unidades. De nuevo, una pregunta de las que a mí no me gustan, de rollo Macabeo. Por aquí lo tenéis. Podéis parar el vídeo, leerlo, y yo paso a ver el apartado. B. Una fuente puntual emite un sonido que se percibe con un nivel de intensidad de 60 decibelios, a una distancia de 20 metros. El problema es fácil, ¿eh? A. Hallar la intensidad sonora. Es decir, aplicar esta fórmula y calculamos I. Tomamos logaritmo y nos da un valor de D elevado a menos 6. B. Hallar la potencia sonora de la fuente. Utilizamos esta otra fórmula que todos conocéis y calculamos P. 0,005 vatios. 5 milivatios. Y si, ¿a qué distancia deja de ser audible el sonido? Pues cuando I valga I sub 0, es decir, D elevado a menos 12. Sustituimos, calculamos y tenemos un valor de 19.947 metros. Pajotón. Y último ejercicio. Enunciar la fuerza magnética sobre una corriente. Explicar cada uno de sus términos. Bueno, rollo Macabeo de nuevo. Y yo voy a pasar a hacer el apartado B. Es sobre este circuito. Vamos a fijarnos en él porque ahora nos va a hacer falta. Fijaros que cuando esta barra se mueve hacia la derecha, la superficie aumenta. ¿Cuánto aumenta la superficie? Bueno, lo que se mueve hacia la derecha, que vamos a llamarlo X o diferencial de X, multiplicado por esta longitud. ¿De acuerdo? Que es la longitud de la barra. A medida que se va aumentando la superficie, aumenta el flujo hacia afuera, y por lo tanto tendrá que crearse un campo magnético hacia adentro para comenzar dicho aumento. Para crear un campo magnético hacia adentro, tiene que crearse una corriente inducida en este sentido. ¿De acuerdo? Regla de la mano derecha. Pasamos entonces. Este sería el dibujo del apartado A. Y hacemos el apartado B. La fuerza de la extremotriz menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Recordar que el flujo es el producto escalar de B por S. B S coseno de fi. El signo menos que lo tenemos, la derivada de B, pero S, la superficie, será igual a L por I. Siendo L la longitud de la barra que se mueve, e I lo que está avanzando hacia la derecha. No sabemos lo que es, pero sería la derivada de I con respecto al tiempo. Pero la derivada de I con respecto al tiempo es la velocidad. Fijaros que I, porque aquí nos están diciendo que hacia la derecha es I. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo conocemos todo. B, L y V lo conocemos. Multiplicamos y tenemos un valor de menos 0,15 voltios. Voltaje igual a I por R. Despejamos I, 0,0075 amperios. Y diréis, ¿dónde está ahí la carga negativa, el valor negativo? Porque el valor negativo, yo pienso que no hay que tenerlo en cuenta. Solamente lo que nos dice es lo que viene aquí. Es que la corriente origina un campo magnético que se opone al aumento del flujo magnético que tiene lugar en la espira. El campo magnético inducido debe estar dirigido hacia adentro, por lo que aplicando la regla de la mano derecha en el sentido de la corriente inducida es el indicado con flecha roja en el esquema del enunciado. Y apartado B, nos pregunta la fuerza a la que se ve sometida a esa barra que estábamos viendo antes. Ahora pasaremos a ver el dibujo otra vez. Es igual a I, L, B, seno de alfa. I, L, B, seno de alfa. Lo conocemos todos, pero fuerza hacia la izquierda. Hemos aplicado la regla de la mano izquierda. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí de nuevo. La fuerza aparece hacia la izquierda. Fijaros que aquí sería I, L, B. L por B. Aplicando la regla de la mano izquierda, L hacia abajo. B hacia afuera. Y me queda F hacia la izquierda. L es el dedo corazón. B hacia afuera es el dedo índice. F, dedo pulgar hacia la izquierda. Como veis, este problema es un poquito lioso. Y listo. Fijaros que aquí ya tenemos el siguiente examen que lo grabaremos en otro vídeo. Pues nada más. Suerte. Alejado del brócoli. Y hasta otro.